Bienvenidos a otro vídeo de la senda tuerta. Bueno gente, estoy en Benimaurei. Había estado aquí ya, tengo un vídeo aquí en el Caballi Berg, pero me salió nublado aquel día, entonces hoy ha salido un solecito bueno. Voy a ver el Caballi Berg otra vez, si lo grabo ahí con el dron, si todo sale bien. Y así pegamos un vistazo porque estoy pensando en hacer un bivac ahí, dormir en la cima del Caballi Berg, pero también estoy entre ahí o el Benicadei. Los dos me gustan, así que vamos a echar un vistazo a ver cuál nos gusta más para hacer un bivac y me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Vale, vamos para arriba. Bueno gente, vaya día me ha salido más bueno, eh. No como aquella vez que vine, que estaba gris y nublado. Fatal. Nos estamos aproximando a la cresta del Caballi Berg, mirad. Es una cresta que va por ahí y después se accede ya a la cima. Ojo, cuidado, que esta ruta no es para todos los públicos, ¿eh? Hay que trepar un poco, hay unas cadenas, hay que... Bueno, es un poco así para medio expertos. No expertos sobre todo, pero tienes que tener aquí un temple. A la vez que estoy subiendo al Caballi Berg, estoy también en el Benicadei. Hay gente, tenéis el Benicadei. Así es que vamos a ver dónde nos gusta más hacer un bivac, ¿eh? Si en el Benicadei o en el Caballi Berg. Madre mía, qué solecito que hace y qué poco está lloviendo esta primavera, ¿eh? Me cago en la leche. Pues resulta que ahí arriba, en el Benicadei, hay como una esplanadita pequeña que parece que esté tallada a mano. Y ahí para dormir, para hacer un bivac, está especial. Igual que en el Caballi Berg, hay también arriba del todo una esplanadita ahí con hierba que ahora vais a ver, ¿eh? Bueno, vamos a ver, así vosotros elegís, ¿eh? Vosotros elegís, claro que sí, hombre. Benicadei, ¿eh? Vale, vamos a... vamos al Caballi Berg. Bueno, y del Benicadei pasamos ya a la cresta del Caballi Berg, que es solecito más buena, ¿eh? Esto es la Baye de Pop y por este lado la Baye de la Guara. En la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España, Europa y el mundo entero. Vale, vamos a ver cómo está el tema. Bueno, pasamos al Benicadei a ver cómo me va por allí, ¿eh? Venga. Esa imponente masa de roca llamada el Benicadei. Creo que es la segunda vez en este año que vengo aquí. Es magnética, magnética. El Benicadei es magnético. Bueno, gente, nos han robado la primavera, ¿eh? Bueno, madre mía, qué seco está todo. Que queremos aquí que se llenen las pozas, las pozas y los ríos y los barrancos para ir a ponernos a remojo, ¿eh? Que ya empieza a hacer calor para hacer estas rutas salvajes, ¿eh? Ya empieza a hacer calorcito en breve. Ya, bueno, acabo la temporada de senderismo, o no. Y empieza la temporada de calas, playas, pozas, ríos y demás lugares acuáticos. Bueno, vamos a ver cómo voy por ahí, por el caballi verde, ¿eh? Que me enrollo aquí. Bueno, del Benicadei, pasamos aquí. Aquí hay una cadenita, pero nada fácil, ¿eh, gente? Es solo para quitarme miedo. Bueno, mientras continúo por la cresta esta, pasamos al Benicadei, a ver cómo me sigue yendo por allí. Vale, que cómo me va en el Benicadei, que cómo me va. Me va, me va. Estoy ahogándome, ¿eh? Porque esto no puede ser. Esto de subir dos montañas a la vez, lo dejas para deportistas de élite, ¿eh? Bueno, peña, yo todavía no he llegado a la cresta. Estoy ahí, estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello. Que quiere subir dos montañas a la vez, para enseñaros cómo está el tema ahí para hacer bivacs. Es que esto no puede ser. Me tiran explotado, peña, me tiran explotado. Seguimos aquí, en el caballi verde, por allá, ya se ve, mirad. Ahí, ¿hacemos un bivac ahí o qué? ¿Dormimos ahí o en el Benicadei? ¿Qué hacemos? Los dos me gustan. Soy enamorado de estas dos montañas. El Benicadei, una de mis favoritas. Y el caballi verde también. Últimamente no sabría distinguir cuál me gusta más, ¿eh? Porque esta me tiene también un poco enamorado. Enamorado. Enamorado, dices, ¿sabes? Enamorado. A ver, chato, aclárate, aclárate. Yo no puedo comprender cómo se pueden creer. ¿Qué? Aquí, en el Benicadei, también tiene su cosa, ¿eh? Madre mía. A mí esto, en el contrato de YouTube, cuando empezamos el canal, esto no me lo avisaron, ¿eh? Madre mía. ¡Aclárate! Yo no puedo comprender cómo se pueden creer dos montañas a la vez. Y no estar loco. Bueno, gente, empieza la primera trepada. Por aquí, hay unas argollas y unas cadenas. Voy a grabar solo una toma, un plano, porque si no tengo que dejar la cámara ahí y después volver a bajar, grabarla. Bueno, así es que todo de un plano y aún, ¿vale? Tenemos que probar todos esos pecadores de la cámara. Así es, lo que habla como decía la cámara lector de la cámara, bueno ya lo dije en el otro vídeo pero lo vuelvo a decir aquí hay unos puntitos unos puntitos amarillos que te van indicando más o menos como se llega a la cima van bastante bien de ayuda yo la primera vez que viene aquí si no llega a ser por los puntos estos vamos me pierdo bueno arriba arriba también os digo que los puntitos estos amarillos están para repasar si lo llego a saber me traigo aquí un bote de spray porque ya siempre va bien oye marcar la ruta y me caigo aquí madre mía o bueno mientras voy subiendo vamos a ver cómo me va por la cresta del benicadei si hijo sí en la cresta del benicadei estoy a alemán no No, no, no. No, no, no. ¿Lo veis? Mirad. Aquí te cae una tienda de campaña. Y sin tienda también, eh. Ahí está. La cima. Y por favor. Por favor. ¡Gilipollas del mundo! Por favor. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No había venido a ver esto, eh. A ver si aquí para hacer bivac cómo está el tema. Bueno, pues la idea es hacer aquí el bivac. Voy a tumbarme a ver qué tal está la hierba, eh. Vamos a ver, Peña. Vamos a ver, Peña. Yo creo que ni tan mal, eh. Aquí a ras de suelo no hay tanto viento. Lo primero. Gracias por ver el video. 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 Aquí hay que llamar a los del ayuntamiento de aquí que pongan aquí un poco de césped, como en el caballi verde. Vale, la bonita cresta del Benicadella. Gracias por ver el video. Bueno gente, ya estoy dirigiéndome al pueblo de Benimaurey. Por allá al fondo el caballi verde. Pues he venido a echarle un vistazo. Así vosotros me decís, pues yo dormiría en el Benicadella. Pues yo dormiría en el caballi verde. Pues yo no dormiría en ningún sitio. Nada gente, a ver si me decido por cuál. Este, el caballi verde es más rocoso. Es un poco más complicado que el Benicadella. Y lo bueno que tiene, como lo habéis visto, es que tiene ahí un paravientos, un paravientos natural. Y la senda para acceder al Benicadella es más facilita que esta. Esta es más rocosa, más los pies, los castigas más. Y las rodillas. Así es que nada gente, vamos a ver cómo, creo que estaré bajando del Benicadella ahora. Vamos a ver ahora el Benicadella. Vale. Efectivamente, aquí el corresponsal de la senda tuerca, bajando del Benicadella. Mira lo que te digo, Ricardo. Mira lo que te digo, Ricardo, que estás en el caballi verde. A mí eso del Benicadella, ese polvo finito que había ahí, esas rocas, no me han convencido para nada. Ahí te puedes acostar y levantarte como un filete empanado. Te lo digo yo. Yo creo que ahí en el caballi verde mejor, ¿no? Hay un poco, un poco de hierba, ¿eh? Como si estuvieras en un campo de golf, pero en una cima, ¿no? Claro, hombre. Bueno, gente, pues desde aquí, desde Benimaurey, desde el caballi verde. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale a like, suscríbete, deja un comentario, puedes compartir el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!